Y damos paso al último ponente de este tercer bloque. A continuación va a intervenir Diego Garate. Diego defiende su tesis doctoral en la Universidad de Cantabria en 2006. Entre 2009 y 2017 se integra como técnico arqueólogo en el Museo Arqueológico de Vizcaya, al mismo tiempo que intensifica las prospecciones y proyectos de arte paleolítico en la región cantábrica. Desde 2018 es investigador Ramón y Cajal en el Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria. Dirige o ha dirigido más de 20 proyectos y ha publicado más de medio centenar de artículos y una docena de publicaciones monográficas. En su ponencia veremos cuáles son los resultados de aplicar nuevas tecnologías en el estudio de los grabados parietales paleolíticos. Muchas gracias Diego, cuando quieras. Vale, gracias. Tenía el volumen bajo. Bien, bueno, en primer lugar pues obviamente agradecer al Instituto de Patrimonio Cultural de España el haberme invitado a este primer encuentro y felicitar también a los organizadores por su buena labor y su adaptación a estas nuevas circunstancias que vivimos. Esperamos que haya una continuidad, que haya próximas ediciones y sobre todo que en esas próximas ediciones nos podamos relacionar de una manera algo más humana. Aprovecho para mandar un fuerte abrazo a todos mis colegas, a todos los ponentes que han intervenido, a los que espero saludar en persona la próxima vez. Bien, yo creo que a ninguno de nosotros se nos escapa que estamos inmersos hoy en día en un proceso de renovación tecnológica constante y que a veces resulta hasta abrumador. Este webinar pues es un buen ejemplo de ello, tanto en el formato que hemos tenido que adaptar como en el contenido de las propias ponencias. De hecho, la situación sanitaria actual pues más bien lo que va a hacer es potenciar y acelerar esta tendencia nos guste o no. Es un proceso irreversible. Yo creo que durante la sesión y las ponencias de hoy ha quedado claro el interés de la aplicación de estas nuevas tecnologías en nuestro campo. De hecho, en unos pocos años hemos pasado de las fotografías en carrete de película analógica a la realidad virtual. Y cuando digo unos pocos años quiero mencionar que yo defendí mi tesis doctoral en 2006 con fotografías sacadas mediante diapositiva. No ha pasado tanto tiempo desde aquello. Bien, las bondades de ese salto tecnológico de lo bidimensional a la orientación interdimensional son evidentes y aquí en número algunas de ellas. Sí que es cierto que este proceso implica unos cambios importantes en la manera de trabajar, en los tiempos de procesado de la información y a veces en introducirse en estas nuevas tecnologías y en su relativa complejidad no es tanto una cuestión de capacidades del investigador, sino de voluntad, de predisposición, incluso de necesidad. En mi opinión, sucede algo similar con los neandertales y el arte. No es tanto una cuestión de capacidades cognitivas como de función y de utilidad social que pudo tener o no ese arte en las sociedades neandertales. En esta ponencia nos vamos a centrar en la documentación tridimensional de los grabados y en sus posibilidades analíticas dentro del amplio abanico de problemáticas que se pueden tratar, que se pueden estudiar mediante las nuevas tecnologías. Para ello voy a presentar una metodología que hemos desarrollado durante los últimos años que venimos aplicando ya en varias cuevas y en concreto me voy a referir hoy a las cuevas de Achurra, la alarma y la cueva de Achurra, la alarma y la cueva de Achurra. Aquí pueden observar un plano de la cueva de Achurra, una cueva que venimos estudiando desde 2014 y en la que la principal peculiaridad es que los grabados se sitúan en una zona muy profunda de la cueva, a unos 300 metros de la entrada, en zonas de bastante difícil acceso a las que hay que llegar mediante escalada y además esos espacios decorados contienen grabados extremadamente finos. Tienen más información sobre esta cueva para el que no la conozca en una serie de publicaciones que hemos sacado más recientemente. Aquí tienen dos ejemplos de esas dificultades que estoy mencionando. A izquierda una sala decorada que se sitúa a unos 6 metros de altura, la que hay que acceder con arneses, con cuerda, con material de espeleología y a derecha una repisa con 14 metros de pared repletos de grabados y que se sitúa a unos 4 metros de altura. Es en este segundo sector donde vamos a centrar nuestra explicación. A esas dificultades de acceso y a esos grabados extremadamente finos se une además un rico contexto arqueológico interno que está compuesto de herramientas de sílex, hogares, restos carbonosos, una gran cantidad de vivencias arqueológicas que sin duda dificultan todavía más este proceso de estudio. Durante los últimos años, como comentó José Luis Sanchigrián ayer, venimos poniendo en valor la utilidad de estos contextos arqueológicos para conocer mejor la actividad gráfica en las cuevas decoradas. Por lo tanto, el estudio, en este caso de la cueva de la churra, se antojaba como un verdadero desafío. Un desafío tecnológico y obviamente tuvimos que recorrer a todas las tecnologías disponibles para poder hacer frente al mismo. La serometría para documentar en 3D los espacios de cavernarios, fotogrametría para documentar tridimensionalmente las unidades gráficas y sus soportes, la reproducción tridimensional de esas grafías, el estudio tecnológico también en tres dimensiones y también el estudio espacial de las unidades gráficas a través de GIS. Y todo ello obviamente con esos condicionantes que he comentado anteriormente. Dada esta situación, junto a Olivia Rivero y a Juan Ruiz López, nos planteamos diferentes posibilidades para abordar el estudio de la churra y optamos por elaborar una metodología específica propia para realizar una documentación tridimensional de estos grabados. Claro, se trata de un panel de 14 metros de ancho situado a 4 metros de altura y en el que nuestra intención es combinar una luz homogénea del soporte con esa luz, digamos, más contrastada que necesitamos a la hora de documentar esos grabados tan finos. Con este fin, lo que hacemos es desarrollar un método combinado en el que realizamos una primera fotogrametría de los 14 metros de panel, 1.509 fotografías, utilizando luz fija tipo LED y al mismo tiempo realizamos un segundo barrido fotogramétrico con luz rasante mediante la disposición de varios flashes, 3, 4, 5 flashes y para el que tenemos un total de 3.207 fotografías. Posteriormente lo que realizamos es tomar una serie de fotografías en la misma posición, primero con un tipo de iluminación y luego con la otra, utilizando un láser como marcador para poder posteriormente combinar ambos modelos fotogramétricos en un único modelo. Obviamente todo esto supone una dificultad logística importante, de disponer de un andamio, de la iluminación necesaria, aquí pueden ver a la izquierda la iluminación LED que utilizamos, a la derecha la disposición de los flashes con Olivia y con Juan situados sobre la repisa y en la imagen inferior pueden ver el punto de láser que hemos utilizado como marcador, como referencia para poder solapar los distintos modelos fotogramétricos. Bien, como resultado obtenemos unos modelos con luz rasante de una calidad muy alta que nos permiten, exportando las texturas, bien sea a Photoshop o a Mender, realizar una reproducción de alta resolución de cada uno de los surcos grabados. Tienen aquí un ejemplo de uno de los caballos, en la parte inferior pueden observar con facilidad cada uno de los surcos producidos en la línea grabada. Bien, gracias a tabletas gráficas con CPU incorporada, pues pudimos realizar estas reproducciones tridimensionales in situ en la propia cavidad. Posteriormente, en una tercera fase, lo que realizamos es reinsertar cada una de esas texturas parciales con las unidades gráficas reproducidas en el modelo general, de manera que podamos recuperar todos esos calcos, todas esas reproducciones en un mismo modelo. En todo este proceso viene detallado, está detallado en una publicación reciente encabezada por Olivia Rivero y que está disponible para quien quiera consultarlo con un mayor detalle. Bien, como resultado, pues tenemos una documentación tridimensional, tanto del soporte como de los calcos, como de la reproducción de cada uno de esos grabados. En este ejemplo solo aparecen algunas de las figuras, hoy en día ya tenemos todo el modelo completo con el medio centenar de figuras que hay en esa repisa. Aquí pueden ver un detalle de dos de los caballos y un pequeño vídeo en el que se observa todo el proceso. Como hemos superpuesto el calco sobre el modelo fotogramétrico y como, bueno, pues obviamente el modelo nos permite reproducir tridimensionalmente pues todo ese volumen, todo ese relieve que tiene el arte ruprester no solo de la churra, sino prácticamente de cualquier cueva decorada. Al mismo tiempo también hemos recurrido a la microfotogrametría de cada uno de los surcos grabados para realizar un estudio tecnológico de las grafías. Además apoyados en un programa experimental previo. El fin último es el de analizar cada uno de esos surcos en su forma y tamaño para poder inferir qué tipo de herramientas se utilizaron para generarlos. Además en el caso de la churra precisamente conservamos a pie de panel, como pueden ver en la parte inferior izquierda de la imagen, las herramientas líticas que se utilizaron para grabar esas grafías, esas figuras. Aquí tienen un ejemplo de esas microfotogrametrías que obviamente deben ser escaladas y que nos permiten obtener un modelo digital del terreno y perfiles de los surcos. Perfiles que hemos comparado con el material arqueológico que hemos mostrado anteriormente y con materiales experimentales que hemos utilizado en otra cavidad, en un artículo que tenemos actualmente bajo revisión. Además, el hecho de tener todos los grabados georreferenciados dentro del modelo del escaneo 3D de la cavidad nos permite profundizar en el análisis espacial de esas grafías. Por ejemplo, hemos abordado el estudio de las cuencas visuales, es decir, qué es visible desde cada una de las figuras y desde dónde son visibles. Además, lo hemos realizado simulando antorchas y lámparas a partir de datos arqueológicos y de una experimentación previa. Hemos realizado una primera publicación de estos trabajos. Continuamos investigando para automatizar todos los procesos en el marco de la tesis doctoral de Iñáquín Chaurbe, que dirijo junto al geólogo Martín A. Ardiela Obringoa. Y como el potencial de las nuevas tecnologías es realmente impresionante, hemos conseguido generar un script con lenguaje de Python que nos permite calcular mediante ARGIS la dificultad de acceso a cualquier panel decorado de cualquier cavidad que queramos. Y además nos permite establecer rutas óptimas subterráneas. Todo ello además lo hemos ratificado de nuevo con un trabajo experimental para validar estos datos que hemos publicado recientemente. Obviamente, estos trabajos de análisis espacial están condicionados por un estudio previo de carácter geomorfológico. Es decir, tenemos que conocer, que reconstruir cómo era ese paisaje subterráneo magdalinense previamente a realizar cualquier tipo de análisis espacial. En el caso de la cueva de Achurra, pues así lo hemos hecho. Hemos realizado junto a Martín A. Ardiela Obringoa este estudio. Además, el análisis espacial también lo hemos sacado fuera de las cuevas. En función de los propios parámetros de las cuevas decoradas, en este caso de la colonia autónoma vasca, hemos conseguido establecer mediante ARGIS un sistema para establecer áreas con mayor potencialidad de contener arte rupestre como estrategia de prospección predictiva. Ayer, durante la ponencia de Inés Domingo, yo creo que salió una cuestión referente a este tema. Bueno, pues hemos trabajado en ello y con resultados bastante satisfactorios. Bien, esta metodología que desarrollamos en la cueva de Achurra, pues Olivia Rivero y yo mismo la hemos trasladado a otros yacimientos. En este caso, a la galería inferior de la cueva de la Garma, en el marco del proyecto que dirigen Pablo Arias y Roberto Contañón, del que formamos parte. De nuevo nos encontramos en una cueva en la que, por otro tipo de motivos, pues la capacidad de movimientos está bastante limitada. Yo creo que todo el mundo conoce las estructuras margalenenses de la zona 4 de la Garma, que justo en su parte superior, en ese techo bajo, pues están repletas de paneles con grabados extremadamente finos. Y por lo tanto, pues de nuevo nos encontramos con unas condiciones de trabajo como pueden ver, bastante complicadas. Desde una pasarela, con pérdidas, clases sobre pérdidas también, con disparador. Bueno, una situación que a veces puede ser bastante difícil. Aquí, de nuevo, nos hemos basado sobre una fotogrametría con luz frontal del conjunto del techo de la 4, 3.700 fotografías, creo que van ahí. Y después lo que hemos hecho es parchear con modelos parciales de cada uno de los paneles decorados que hemos ido extrayendo. Por ejemplo, este aquí, con luz rasante, con hasta 55 fotografías. Y a partir de ellos, realizar esa reproducción tridimensional de los surcos grabados, esos calcos, que además, posteriormente han sido completados con microfotogrametrías de los detalles de cada uno de los surcos que nos han permitido tener esos modelos digitales del terreno y sus correspondientes perfiles de cada uno de los surcos, de manera que tenemos una información muy relevante a la hora de poder hacer un estudio tecnológico de cada uno de esos grabados que se encuentran en un contexto tan especial como ese de la zona 4 de la Garma. Bueno, este es un estudio que todavía está en proceso, le queda un poco de trabajo, pero en todo caso, pues bueno, estamos en ello. Y por último, esa misma metodología la hemos testado en otro contexto diferente, en la cueva de Chaubert, en el marco del proyecto del proyecto de investigación que dirige Carol Fritsch, en el que tanto Lidia como yo formamos parte. Estas, uno de los paneles más emblemáticos de la Sali Ler, de esta cueva de Chaubert, esta es la fotogrametría sobre la que estamos trabajando en la actualidad, bueno, se encuentra en construcción, pues porque hubo una campaña de trabajo del campo en marzo que por razones obvias no pudimos asistir, la campaña de octubre también se ha suspendido y por lo tanto, pues hemos pasado, podemos decir, un año en blanco. Por otros motivos, distintos, bueno, a los de la churra o por lo menos en este caso, pues más importantes, como son los problemas de conservación que tiene la cueva de Chaubert, pues nos hemos visto también limitados a la hora de trabajar, pero sí que es cierto que la fotogrametría se antoja como una metodología muy versátil, muy adaptable a las diferentes circunstancias y de nuevo, pues recurriendo a pérdidas, a disparadores, a diferentes recursos disponibles, pues hemos realizado diferentes barrios fotogramétricos, generales, con un rasante, con un frontal, microfotogrametrías, en este caso estamos Mark Willis y yo mismo, yo creo que Olivia es quien quien nos ha retratado, por eso no aparece en la imagen, y bueno, en este caso todavía es un proceso que se encuentra en un punto más inicial de estudio, os voy a mostrar ahora mismo pues otro vídeo en el que se puede observar esa fotogrametría a medio construir, por el momento son 550 fotografías, 41 millones de caras, hay algunos espacios que deben ser completados, deben ser obviamente limpiadas, son las labores que deberíamos haber realizado este año pero que no ha sido posible, en todo caso bueno, esperemos que el año que viene podamos completar este trabajo tan útil además como pueden ver en espacios con volúmenes complejos, con pendants, con formaciones voluminosas que son difíciles de documentar bidimensionalmente. Solo para la información Diego, no se ven los vídeos. Vaya hombre, bueno, pues ya nos colgaremos en YouTube cuando sea posible. Bueno, en todo caso yo creo que ya para finalizar, para concluir, pues quería comentar que la transición de la documentación en arte palital de 2D a 3D pues es ya una clara realidad. La función de varios modelos fotogramétricos nos permite o nos ha permitido adquirir imágenes de muy alta resolución que resultan al final indispensables a la hora de reproducir, de calcar digitalmente esos grabados tan finos. Además, la microfotogrametría nos permite crear modelos digitales del terreno que pueden ser la base para desarrollar estudios tecnológicos también de alta precisión en tres dimensiones. Además, toda esa información fotogramética se puede insertar en un modelo laser métrico del conjunto de la cavidad como hemos visto favoreciendo los análisis espaciales mediante GIS. En definitiva, actualmente se abren innumerables posibilidades de estudio gracias a las nuevas tecnologías que van mucho más allá de los debates clásicos que en algunos casos se encuentran bastante enquistados. Esto es lo que quería mostraros. apie algo. ¡Gracias! ¡Gracias!